¿Qué está pasando en la música en cada momento? La música se desarrolla en el tiempo como un partido de fútbol. Tenemos una ranita por ahí, ¿no? A ver si la cantáis. Y me la como a mediodía. Digo que se desarrolla en el tiempo, entonces tú tienes que saber lo que pasa en cada momento dentro de la pieza. Es como si en un partido de fútbol no sabes cuándo es fuera de juego, o cuándo se han introducido los dos cambios, o cuándo el ámbito está descontando tiempo. Eso es saber de fútbol. Bueno, pues saber de música es saber, por ejemplo, cuándo entran los temas. Lo vamos a ilustrar con una forma de organizar los sonidos que se llama forma sonata. Hay muchas formas de jugar con los sonidos, igual que hay muchas formas de jugar con la pelota. Tú puedes jugar con las relaciones del fútbol, con las relaciones del balón humano o de waterpolo. Pues los sonidos los puedes organizar con la forma sonata. Que ahora explicaré lo que es. Primero vamos a escuchar el primer movimiento de la sonata, la exposición de la sonata fácil de voz, una sonata para el piano. Pues esto es el Grazas Miguel. Este es el primer movimiento en la exposición, el primer movimiento de la sonata fácil. Y ahora vamos a explicar qué está pasando dentro de esta pieta. La forma sonata es una forma de organizar la música que está copiada de la ópera. Pues si preferís llevarlo a nuestros días del cine, en el cine que ocurre. Pues hay unos protagonistas que aparecen al principio, luego les pasan cosas a esos protagonistas, al final hay un desenlace, igual que es la ópera. La ópera nació a finales del XVI, a principios del XVII ya estaba muy de moda, se empezaban a llenar con los teatros, y entonces los compositores de música instrumental sentían envidia de que la forma de arte vocal que era la ópera tuvieran tantos espectadores y ellos tuvieran directamente comentados unos pocos que no iban a día a la música instrumental. Y dijeron, vamos a copiar este sistema. Claro, no podían poner cara y nariz y ojos a los temas, pero se las arreglaron para que hubiera un chico y una chica, el tema de la tónica y el tema de la dominante, que les pasaran cosas en el desarrollo y que luego resumieran. Entonces, en esta sonata que acaba de tocar Miguel, hay el tema de la tónica, que podemos considerar el tema masculino, el chico, si no queréis ver vestido y con familia y tal. Es un tema que hay que grabarse, por eso se repite luego la expresión para que nos quedemos con este personaje. Luego hay un pasaje de unión, aparece la chica, más pireta, más femenina, el tema femenino, el tema de la dominante. Y si pireta es, pues ponle ropita. Y el drama de partida ya es que los dos temas están en colores diferentes, en tonalidades diferentes, entonces no pueden estar juntos. Igual que en el parche, si tú tienes el rojo, no puedes estar con el amarillo. A la música y a los temas de la música les pasa exactamente lo mismo. Hay un drama ahí que no uno... Tienen esa vez como Romeo y Julieta, una pertenencia a los capuletos, ropea a los mondescos y no podía haber ahí coyunta. Entonces, este es el drama de partida que se resolverá al final. Para pasar de un tema a otro, están tan apartados por los colores que el composito tiene que hacer lo que se llama un puente modulante. Es un pasaje muy idiosístico, es esto. Ya. No, ya os había dicho que se calienta con facilidad. Este puente modulante sirve para pasar... Gracias. Gracias.